Muy amados catequistas de Colombia, con un saludo muy cordial quisiera felicitarlos en el Día del Catequista e invitarlos a renovarse interiormente con todo lo que implica la transformación que sólo la Palabra de Dios puede realizar entre nosotros. Ser catequista es transmitir la Palabra de Dios tratando de ocultarse uno y hacer que el otro entre en contacto con Dios nuestro Señor. La labor de la catequesis sólo es eficaz cuando logra ese preciso detalle de poner a los seres humanos en contacto con el Señor. Y por supuesto que la catequesis tiene su orden, tiene su sistema, tiene sus espacios y tiene también una especie de temática que es la de la historia de la salvación, la de la sagrada liturgia y todo aquello que constituye lo que ya hemos muchas veces hablado sobre nuestra iniciación cristiana. En este sentido, ojalá que este Día del Catequista les ayude a reflexionar sobre la necesidad de ustedes mismos dejarse impregnar por la Palabra de Dios de tal forma que al exterior estén siempre comunicando lo que Dios quiere y lo que Dios espera. Durante un tiempo estaremos tratando de reflexionar no solamente sobre la iniciación cristiana de la que ya hemos hablado bastante sino sobre la pedagogía con la que Dios educa los corazones. La pedagogía de Dios que en nuestro Señor Jesucristo alcanza una altura extraordinaria es la que trataremos de emplear en la tarea que nos corresponde llevar a cabo de día en día. Dios los bendiga, Dios los colme de muchas gracias y gracias de parte de la Iglesia, gracias de parte de la Conferencia Episcopal de Colombia por todo lo que hacen. El Señor los cubra de bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.